El impacto de estas rastras son tres vehículos pesados que colisionaron y esto pues era para una tragedia según como se ven los vehículos en este estado, aquí en el sector López Arellano, donde hoy un aparatoso accidente producto de pues la alta velocidad, también el mal tiempo que impera en la ciudad. Esto ocasionó de que una de las rastras viniera a impactar a otra y esta de color amarilla terminar impactando con la parte de la carrocería de este vehículo. Vamos a tratar de hablar con algunos de los policías que están haciendo el levantamiento de los hechos aquí en este sector de López Arellano. Mendoza, buenos días. Ustedes están trabajando para esclarecer la relación de hechos de este accidente. Así es, en estos momentos estamos haciendo, los compañeros del especialista decía, vamos a determinar con las declaraciones de los participantes, afortunadamente no hubieron lesionados. Entonces estamos pendientes ahorita en lo que es la elaboración de la respectiva parte a ver quién tuvo verdaderamente el responsable de este accidente de tránsito. Según más o menos le han comentado, ¿qué le han dicho? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, el exceso de velocidad y supuestamente que venían ahí dos vehículos de transporte de carga, a exceso de velocidad y se supone que uno de ellos le obstaculizó el tránsito al otro y fue así como salió de lo que es la calzada del boulevard. Gracias a Dios no hay víctimas en este accidente por cómo quedaron los vehículos. Afortunadamente porque la magnitud de los daños materiales son bastante grandes. Muchísimas gracias a Policía Mendoza de Tránsito aquí en la zona norte del país.